En el 2010 que entró esta administración, creo que uno de los focos importantes en donde se atacó el problema, en primera fue seguridad pública, porque el presidente así lo veía y bueno, muy atinadamente, y la otra área fue el desarrollo social. Yo creo que el presidente de este hotel apostó en primer lugar a la dirección de desarrollo social y también muy importantemente le apostó a la dirección de los comunitarios, sobre todo porque nosotros comunitarios, nosotros les enseñamos a la gente cómo pescar, no les damos el pescado, nosotros les enseñamos cómo hacer su cuña, por ejemplo, cómo hacer su repostería, cómo hacer pasteles, cómo emplearse como mecánicos, etc. Y eso nos ha facilitado mucho en las colonias, que la gente sienta esperanza y que en un momento determinado ya no se vayan a dirigir, sino que ya tienen una capacitación y sienten más de los decimientos. Y esto hundió a nivel nacional, nosotros llevamos dos participaciones en premios nacionales y en el año 2011-2012 obtuvimos los premios nacionales precisamente, porque veían a Juárez como un plan piloto, que después fue replicado en seis ciudades de la República, y es lo que se estaba haciendo con los centros comunitarios, estoy hablando del área de mi competencia. señaló que los resultados de las acciones aplicadas se encuentran a la vista, ya que gracias a la vinculación con la sociedad, se pudieron reducir de forma significativa los niveles de incidencia delictiva en la localidad, y al mismo tiempo, se propiciaron condiciones para que la población recibiera el adiestramiento de diversos ámbitos, para reformar...